A su corta edad, una niña de tan solo 12 años de edad y un adolescente de 16 años dieron la noticia de que serán papás, aclarando que la relación fue consensuada. La niña y su madre acudieron en primera instancia al Hospital Amparo Pape de Benavides para recibir la atención médica necesaria. Sin embargo, dicho hospital no dio aviso a las autoridades correspondientes. Fue hasta que la madre de la menor decide regresarse a San Buenaventura, por lo que acudieron a la Clínica Rural Nº 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y fue ahí cuando el personal médico dio aviso a las autoridades de PRONIF, donde se activó el protocolo de atención a madres adolescentes. Son de Monclova, pero tuvieron problemas los papás, problema familiar. Entonces la señora como es de aquí, o sea, ella es originaria de San Buenaventura, se vienen para acá y llegan a la Clínica Rural Nº 51 porque la menor ya tiene 34 semanas de gestación. Entonces tenía que acudir a la clínica para tener ahí algunas consultas y que le pudieran dar atención médica cuando tenga su alumbramiento. Se había estado atendiendo en el Amparo Pape y pues me imagino que ya no habían dado aviso a PRONIF, PRONIF Regional, allá en Monclova. Informo para RSG, Fernanda López.